Es común confundir los términos isla, islote y callo, ya que en general se pueden considerar como la misma formación geológica. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ellas. Es importante saber que en los tres casos nos referimos a masas de tierra que se encuentran rodeadas completamente por masas de agua. Una vez sabemos esto, distinguimos a las islas como territorios que por lo general son lo suficientemente grandes como para poder sustentar una población de forma indefinida. Además, las islas poseen una flora y fauna considerables. En el caso de los islotes, estos poseen una superficie muy reducida y sufren constantemente las condiciones climáticas a las que están sometidos, lo que limita su poblamiento, por lo que si una isla carece de población se la considera generalmente como un islote. Asimismo carecen de flora y fauna considerable. Finalmente, los callos son islas o islotes que se han formado por la acumulación constante de arena y restos vegetales y animales de zonas con una alta densidad de corales. Normalmente se dan en zonas de clima tropical, ya que se dan las condiciones más favorables para este tipo de formaciones.